¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Notivision este día, jueves 12 de mayo, con lo más importante de las informaciones de Costa Rica y nuestra región. A continuación, el trabajo de nuestros periodistas para todos ustedes. El recorte en el presupuesto hacia las instituciones que realiza el Ministerio de Educación Pública afecta a los centros educativos de todo el país. El Colegio Técnico Profesional de Acosta es uno de los afectados. El dinero destinado no cubre las necesidades de los demás de 1.500 estudiantes, los cuales incluso se ven obligados a utilizar dinero de sus bolsillos para cubrir gastos de papelería y gas, tener que llevar su propio papel higiénico y jabón para lavarse las manos. Ese presupuesto no está alcanzando, a la Junta no lo está alcanzando ni va a alcanzar. Entonces, por ejemplo, hoy les digo, la Junta en este momento no tenía para comprar gas y tuvimos que recurrir a hacer una colecta entre todos los estudiantes. Entre la Junta, con este presupuesto, no salimos, los gastos no salen. La contadora la vez pasada, en el mes de marzo, pagó 3.606.000 colones en electricidad. Y el presupuesto de la Junta son como 3.300.000. Entonces, quiere decir que casi que en electricidad se nos fue el dinero. En caso de que no se encuentre una solución al déficit mensual que atraviesan, el colegio estaría obligado a efectuar un cierre técnico, lo que quiere decir que los estudiantes y profesores tendrán que regresar a la virtualidad. Bueno, el cierre técnico es que el nosotros no tener dinero para poder subsistir con lo básico, nos vamos para la casa, a ver si los estudiantes y los profesores lo hacemos por medio de la plataforma Teams, que den elecciones, ¿verdad? Por supuesto que hay toda una estrategia para llegar hasta ese punto, ¿verdad? Y habría que hablarlo a nivel de dirección regional y a nivel de supervisión, pero el colegio no se podría sostener, no lo podríamos dar de mantenimiento, ¿verdad? En la institución tienen contemplado realizar actividades que los ayude a recaudar fondos, además de buscar ayuda de diferentes instituciones para mitigar el impacto que tiene el rebajo de presupuesto. Notivisión intentó tener la reacción del presidente de la Junta Directiva, sin embargo, no fue posible. Esta es solo una manera de agresión a un adulto mayor. Actualmente en nuestro país, las agresiones a esta población son constantes y se supone que estas personas deberían pasar su tiempo de vida en recreación, en cordialidad, en compañía. Pero difícilmente ocurre. ¿Otra vez tiraste el agua? Toñito, no le hables al abuelo así. ¿Por qué? Si te lo hablas así, mamá. La violencia contra los adultos mayores cada vez va más allá. Como la situación ocurrida hace algunos días en nuestro país a dos mujeres de más de 80 años de edad. Recientemente hemos recibido varios casos, específicamente dos en el último mes, de pacientes adultos mayores que han sufrido un cuadro muy importante de abuso sexual con gran violencia física y muchísimo trauma para estas adultas mayores. Los adultos mayores están dentro de la población más vulnerable y sus familias se convierten en sus mayores verdugos en algunos casos. muestra, de alguna forma, el nivel de violencia que estamos sufriendo en las familias costarricenses y que, por supuesto, desemboca en lesiones para los grupos más vulnerables, entre ellas las personas adultas mayores, lo que obviamente deteriora muchísimo su calidad de vida e incluso puede descompensar fácilmente las mismas patologías crónicas que ellos pueden tener. El constante cuidado a esta población es fundamental para que ellos tengan una buena calidad de vida. Las personas jóvenes, los adultos que tienen familiares, adultos mayores, tengan y aprendan a ser empáticos, a tener paciencia, a vigilarlos y cuidar por todos los intereses, por todos los gustos que ellos tengan. Es momento para chinearlos, para darles a ellos lo que quizás en algún momento no tuvieron por dárselo a sus hijos, por dárselo a sus familiares, ¿verdad? Por otra parte, se llama a familiares y cuidadores para que no bajen la guardia en el cuidado de los adultos mayores, ya que son una población de riesgo y la pandemia aún no acaba. El Centro Plurisectorial de Economía Social Solidaria, más conocido como INA Los Santos, ofrece cada vez más carreras técnicas acorde con las necesidades laborales y de capacitación de la población santeña y sus alrededores. Es por ello que trabaja en abrir la Primera Escuela Nacional del Café y el centro especializado en cables y cuerdas para la práctica del canopy y otros deportes extremos. Evidentemente hay sectores estratégicos a nivel local, podemos hablar del sector agropecuario, del sector comercio y servicios, hablamos también del sector agroindustria, evidentemente del sector turismo y aquellos servicios asociados que están interrelacionados con esas actividades económicas. Para nosotros, como centro de formación, es importante la generación de oportunidades de autoempleo. Actualmente, el centro imparte cursos en el área textil, debarismo, inglés, decoración floral y con frutas, gastronomía, artesanías y otras especialidades que buscan que sus graduados puedan obtener un empleo o bien abrir su propio negocio. El grupo de estudiantes del curso de pijamas, damas e infantil, se capacitaron durante seis meses en la confección de prendas y el pasado martes dieron una exhibición de sus trabajos en el Parque Central de San Marcos de Tarrazu. La idea siempre de Lina, verdad, es que ellos salgan preparados para el laboral, verdad, y que tengan las herramientas necesarias para que hagan una microempresa o que desde su casa hagan un emprendimiento. La estudiante Sundry Navarro comenta que durante la pandemia, su emprendimiento de desayunos y regalos sorpresas se expandió, a tal punto que vio la necesidad de capacitarse en el área de floristería para dar un mejor servicio. Pero gracias a Dios que mis clientes me han dado la confianza para yo animarme, verdad. Entonces cuando Marisol me dijo que estaba el curso, yo dije, bueno, para mí eso es como pegarme en la loitería. El Centro Plurisectorial trabaja en coordinación con asociaciones, municipalidades, sector cooperativo y educativo, para establecer las ofertas de capacitación según las necesidades de empleo local. Vamos a una breve pausa y ya continuamos con más aquí en Notivision. Hace pocas horas, el equipo Timbas United descendió a la última categoría. La cantante Elisa Cereza en pocas horas lanzará su nuevo tema, Devuélveme la felpa. Y esta sí es buena. Doña Ana de Alajuela en pocas horas obtuvo el crédito que necesitaba. Unifique sus deudas y obtenga mayor liquidez. Amplie o remodele su casa. Viaje donde quiera. Coope Alianza sí le resuelve. Obtenga su crédito en pocas horas. Contáctenos. El corazón del cooperativismo es el bien común. Que surge de buscar la unión de las personas. Para lograr una meta que se traduce en bienestar para todos. Las cooperativas son empresas con rostro humano. Que trabajan por el crecimiento económico con equidad social. Aprendamos a vivir los valores y principios del cooperativismo para ser mejores cada día. Mi corazón cooperativo. De inmediato continuamos con el detalle de las informaciones en esta edición del día de hoy. El decreto publicado este miércoles en la Gaceta que elimina la obligatoriedad del uso de mascarillas sigue ocasionando reacciones. Las empresas de transporte público dejaron claro que se apegan a lo dictado por el Consejo de Transporte Público. En el caso de Transporte San Gabriel que brinda el servicio al Cantón de Acosta y al Distrito de San Gabriel de Acerrí, esta es su posición. Todavía no nos ha llegado ningún comunicado del CTP, entonces de momento se mantiene, incluso las cámaras, Canabús, que es a las que nosotros pertenecemos, nos está sugiriendo que nos mantengamos dentro de la misma directriz que teníamos, o sea, la mascarilla a todo mundo, incluyendo usuarios y empleados y colaboradores hasta que haya un pronunciamiento formal del CTP. Los usuarios de este servicio tendrán que continuar utilizando la mascarilla hasta que no haya un pronunciamiento oficial por parte del CTP. El gerente de transporte San Gabriel sugiere a la población que continúen utilizando la mascarilla para cuidar la salud pública. 32 familias de Vuelta de Jorco de Acerrí y los sectores de La Esperanza y La Minilla de Acosta se beneficiaron con el asfaltado de 800 metros de carretera. Los arreglos se dieron desde la entrada de la comunidad de La Minilla frente a los llamados talleres en La Esperanza de Acosta, hasta salir al centro de Vuelta de Jorco, diagonal al Palí. Por la cercanía, nuestro comercio es directamente con Acosta, el banco, la clínica, todo el comercio, es más fácil para nosotros, más conveniente ir a Acosta que ir hasta Acerrí. Entonces, obvio que es algo importantísimo, este trabajo que se ha hecho en La Minilla, excelente y esta ruta que se acaba de arreglar, súper necesaria. Este trayecto funciona como una vía alterna a la Ruta Nacional 209, que es la carretera que comunica a los cantones de Acosta, Mora, Desamparados y Acerrí con la capital San José. En época lloviosa suele complicarse. Es frecuente, se vengan algunos derrumbes y generen el no paso de los vehículos de la Ruta 209, aquí por el sector donde llaman El Colón, en esa recta, es muy común que todos los años con la lluvia se vengan derrumbes y genere la situación. Entonces, desde la municipalidad se analizó la situación, se vio la necesidad de hacer la ruta, de asfaltarla y con eso se benefician los vecinos, se beneficia toda la zona. El presupuesto para este asfaltado corresponde a la Ley 81.14. Esta es una muy buena noticia para los amantes de la música Calypso y para quienes quieran conocer a fondo sobre ella. Este sábado 14 de mayo, Tarbaca de Acerrí será la sede de un conversatorio sobre los orígenes y la importancia de este género musical. Esteban Marín, quien es profesor de música y especialista en este ritmo caribeño, será el encargado de externar su conocimiento. La importancia viene justamente en que es constructora de la identidad costarricense. Nos pone muy presente la raíz afro que tenemos también nosotros en Costa Rica. Y tenemos un calypso que es reconocido a nivel mundial, que es don Walter Ferguson, que tiene 103 años, él vive en Cahuita y es el rey del calypso. Entonces, esta música ha servido como un elemento de resistencia cultural para la provincia de Limón, para contar sus tropiezos, para contar sus aciertos. Y ahí está lo que ha vivido esa provincia a través de los años en forma de canción. Marín aseguró que quienes asistan a este conversatorio disfrutarán de un espectáculo único. Hemos preparado un combo de calypso en su formato tradicional, congas, banjo, bajo, piano, voces. Y vamos a pasar por el repertorio costarricense más relevante, así que pueden sentir toda la vibra caribeña flor de piel. El evento se realizará en el restaurante Los Antojos de mi Abuelo, lugar destacado por rescatar espacios culturales y en donde los asistentes degustarán de gastronomía netamente caribeña. Y acompañando todo esto va a ser la comida, un menú especial que tendremos con notas caribeñas. El evento se realizará a partir de las 6 y 30 de la tarde. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les esperamos mañana, viernes 13, en una nueva edición, a las 6 de la tarde, siempre aquí en Canal Alta Visión y las redes sociales de la plataforma de contenidos de COPE Santos. Muchas gracias y que pasen muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.